De noche, de día, si pudieras te ahogarías Nunca lo tuviste claro, que más tallarás cagado Tan lejos, tan cerca, te pudres en tu celda La venganza del ser humano, tatuará el condenado ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? No es culpo, no niego, los errores tiene el dueño La rabia es tierra, pero la vida no es una moneda No importan los años, su rumbo está marcado De oscuro es su camino, ya no se ve ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? Políticas fascistas, escarmiento sin medida, no hay tregua al Estado que asesina por su fracaso. Relicioso es el jurado, religioso asesinato, no creas que los problemas se arreglan así. ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Quién condena a morir? ¿Quién lo puede permitir? ¿Quién lo puede permitir?